Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya estás despierto. Aquí otra cita hermosa. Bueno, yo te podría citar prácticamente todo, ya sea de Nisargadatta Mahara, o de Un Curso de Milagros, o de Ramana Maharshi, o lo que sea, porque es el mismo mensaje que no cambia, y siempre y cuando no se pierda de vista, que el mensaje está apuntando a eso que las palabras no pueden describir, y no hay miedo a soltar este falso sentido de identidad, te das cuenta que todo está diciendo lo mismo. De todas maneras, pues nada, aquí hay otro mensajito de estos que me gustaría compartir. Nisargadatta dice, En el sueño, ama a unos y no a otros. Al despertar, encuentra que usted es el mismo amor, que lo abarca todo. El amor personal, por intenso y genuino que sea, invariablemente ata. El amor en libertad es amor de todos. ¿Por qué? Porque nuestra esencia, llámalo energía, como quieras llamarlo, es amor y es libertad. Es la libertad que somos. Por eso el sexto libro de la serie, Eres Liberación, Eres Libertad. Eres la libertad en todo momento. En el momento que hay identificación con un individuo, entonces ahora yo estoy tratando de atrapar otro, o estoy empezando a diferenciar entre uno y otro, y eso lo que hace es que me ata a mí. ¿Por qué? Porque yo me siento atado, aprisionado, por el sistema de creencias que dice que soy algo separado de la totalidad. Entonces, lo curioso del caso es que aquí es donde las palabras nos juegan una trampa. Y por eso te habrás dado cuenta en el libro que escribí, que se titula Lo que el amor quizás no es, es en función a ello, porque te dice El amor personal, por intenso y genuino que sea, invariablemente ata. El amor en libertad es amor de todos. Cuando estamos utilizando la palabra amor en esos dos contextos, ya se podría estar asumiendo que el amor tiene diferentes significados. Ahí está la trampa. Digo, no estoy diciendo que mi Sargadatta Mahara no estuviese claro, es que de nuevo, aquí es donde las palabras nos enredan. Porque ahí es donde decimos que existen ciertos tipos de amores. ¿Entonces? Lo mismo que cuando un curso de milagros te está hablando de creer que hay diferentes verdades. ¿Ves? Te dice que no, solo hay una verdad. Pero al creer que hay diferentes verdades, que cada uno tiene su diferente verdad, por así decirlo, ahí nos enredamos otra vez. Y lo que hay es lo que es. Lo que hay es la realidad, que eso es absoluta, que las palabras no pueden describir. Entonces, mi Sargadatta está apuntando aquí en el hecho de que cuando crees que eres un cuerpo, te percibes separado, y ese amor que tú lo llamas personal, te ata. Porque cuando yo estoy tratando de atrapar a una persona, simultáneamente, estoy siendo atrapado yo también. Es como la analogía del guardia, que tiene que vigilar a un prisionero las 24 horas del día. Aunque el guardia aparenta estar en el lado de la celda, donde supuestamente es libre, el hecho de que tiene que vigilar a ese prisionero las 24 horas, él es tan prisionero como a quien está vigilando. ¿Tú ves? Entonces, el amor que en realidad eres, es libertad misma, es esencia, es simplemente... Ah, perdón, ahora me acordé de algo. Eso de que te estaba hablando de un curso de milagros, tiene que ver con las leyes del caos. Las leyes del caos, que la primera ley del caos dice que, aparente que hay diferentes verdades. Eso es a lo que... Me acordé de eso ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo que hay es la esencia, que es lo único que es, ahí no puede haber conflicto, porque conflicto solo tiene igual entre dos. Pero no hay dos. Lo que hay es lo que es. Lo que hay es. Y aquí es hacia donde esto siempre está apuntando. Y la única razón por la cual estas palabras, que paradójicamente son la liberación, o sea, son liberación, pero, entre comillas, paradójicamente es a lo que le tenemos miedo. Mira qué curioso. No es al amor a lo que le tengo miedo. Lo que tengo miedo es a liberarme del aprisionamiento con el que me he identificado. Porque esa liberación, paradójicamente, es la muerte del sentido de identidad. Yo no quiero soltar mi sentido de identidad. Yo quiero tener una vida cómoda en el sentido de quiero placer y quiero las cosas que me gustan del mundo, pero el problema no es ese. El problema es que me sigo sintiendo aprisionado porque sigo creyendo que soy un individuo separado. Esto no implica que uno no pueda sentir una afinidad hacia alguien, porque esa afinidad la sientes hacia todos cuando sabes lo que eres. Pero cuando es hacia alguien en específico creyendo que esa persona es algo especial, algo diferente, todo lo que estoy corroborando es la creencia que yo soy algo diferente. Y ahí es donde me aprisiona. Ahí es donde caigo en la trampa. Mientras tenga esa persona creo que soy feliz, pero la realidad es que no es así. Mientras tenga esa persona lo que estoy es tapando mi propia libertad. Y siempre está el miedo subyacente de perderla. ¿Tú ves? Pero cuando reconozco, cuando hay una toma de conciencia de que simplemente soy, y eso no es una cosa que el individuo tiene una toma de conciencia, porque no hay individuo, pero es simplemente limitación del lenguaje, ahí es donde se descansa en ese reconocimiento. Y todo forma parte de esa misma energía. Y en ese sentido es que ese amor del que estamos hablando es nuestra esencia. Entonces, tú no vives enamorado o enamorada de nada ni nadie. Tú vives enamorado o enamorada. Punto. ¿Por qué? Porque eres amor. Y eso es lo que se está recordando aquí. Y la razón por la cual este mensaje que es tan simple, tan obvio, tan evidente, se pasa por alto es que estamos tratando de atrapar el concepto amor en función a algo que no tiene nada que ver con eso. El amor de lo que somos es algo que va más allá de las palabras. Esto no se puede explicar. Es en lo que descansas en todo momento. Es lo que eres en todo momento. Independientemente de que estés sintiendo placer o dolor, comodidad o incomodidad, eres amor porque eres. Y aquí es hacia donde esto siempre apunta. Entonces ya nada es una amenaza. Todo simplemente es lo que es. Porque la única razón por la cual se experimenta amenaza es por la creencia de que soy un cuerpo, nada más. Si se surge una enfermedad, me asusto. ¿Por qué? Porque creo que soy un cuerpo. Pero cuando sé que soy amor, eso, entonces la enfermedad no se ve ni siquiera como una enfermedad. Se ve como una experiencia más que no significa nada. Que no puede afectar lo que soy. El cuerpo pueda que se vaya o se quede, pero es irrelevante porque estoy descansando en amor. Y el amor es aceptación total. El amor es inclusivo, no exclusivo. Y tú eres amor. Y eso es lo que estamos recordando aquí en todo momento. Que eres amor, sí o sí. Y todo lo que se tiene que hacer, entre comillas, que no hay nada que hacer paradójicamente, es observar la vida como se va desenvolviendo. Y desde ese espacio, la esencia de lo que eres se reconoce a sí misma. Y por eso es que de esto no se puede hablar. Esto simplemente es hacia donde las palabras apuntan y, bueno, pueda que de alguna forma este reconocimiento se asiente. Y entonces es ese, claro. Y entonces ahí entiendes cuando te dicen en el Zen que antes de la iluminación, carga agua y corta madera. Después de la iluminación, carga agua y corta madera. Nada ocurre. En el mundo de las apariencias nada ocurre. Solo que ese cambio de mentalidad es el... Y la vida se vive ahora desde esa comprensión. Y eso es todo lo que es. Y ahí es como te habrás dado cuenta en uno de los videos que compartí anteriormente, te di una cita de Nisargada Tamahara también, donde él dice, yo soy la hoja de papel, donde las impresiones se pueden ver, pero no deja residuo de nada. Igual aquí. Eres esa hoja de papel donde pueden ocurrir todo tipo de experiencias, pero no deja ningún tipo de impresión. Simplemente es un ocurrir, un emerger. Es como el cielo. El cielo es cielo en todo momento. Y no importa la forma de las nubes. No importa nada. Es irrelevante. No dejan ninguna impresión sobre él. Las nubes surgen y se desvanecen. Duran el tiempo que tengan que durar. Y el cielo se mantiene inmutable. Eso es exactamente lo que tú eres. Esa es la invitación que se está haciendo. A que tú puedes... En este reconocimiento, eres inmutable. Nada puede cambiar. Nada puede alterar lo que eres. Sí, el cuerpo se puede alterar. La experiencia del mundo se puede alterar. No que tú la alteres. Quiero decir que se altera porque es cambio constante. Porque no es nada permanente. Pero lo que tú eres, no obstante, es permanente. Y eso no se puede alterar. Y eso es lo que estamos recordando constantemente en estos videos. Una y otra y otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!